El gobierno de los Estados Unidos está implementando una nueva regla para esas personas que están solicitando una visa para entrar aquí al país. Reine Anciani nos dice cuáles son estos nuevos requisitos y también tiene reacciones de la comunidad. Cuéntanos, Reine. Así es, Salina Ambrosio. El gobierno de los Estados Unidos pide desde el pasado viernes a los solicitantes de visa incluir información en una nueva sección denominada Identificadores de Redes Sociales. Según expertos, usted debe ser cuidadoso en no omitir ningún dato o usuario que haya utilizado. Los nuevos formularios incluirán una lista de las redes sociales del solicitante de visa y pedirá incluso los nombres que ha utilizado en estas plataformas durante los últimos cinco años. Ellos van a verificar qué información has puesto tú ahí, cuál es tu opinión en ciertas áreas y entonces van a ver, bueno, mira, este puso esto, puede ser que esta persona sea peligrosa. Tiene cierto afán en contra de ciertos grupos. El Departamento de Estado argumenta que la sección en la aplicación muestra que trabajan constantemente para encontrar mecanismos de protección para los ciudadanos estadounidenses. Cuando ya tú publicas algo personal en tus redes, ya deja de ser privado. En contraste, para los defensores de los derechos de los inmigrantes, la medida es una acción que no aporta a la resolución eficiente de los procesos migratorios. Sabemos que inmigración tiene una cantidad impresionante de aplicaciones sin procesar y lamentablemente sabemos que se están demorando hasta un año, año y medio en algunos casos. La coalición de inmigrantes de Florida considera que aunque el requisito no es una consideración nueva, es un paso más que reafirma la política migratoria de esta administración. No necesitamos seguir alimentando esta retórica anti-inmigrante, esta retórica racista, necesitamos soluciones. Y la verdad es que preguntas como estas lo que hacen es desgastar recursos innecesariamente. Se estima que la nueva sección será parte de las solicitudes de más de 15 millones de extranjeros que anualmente tramitan visas para entrar a territorio estadounidense. Además de la revisión que esta información pueda tener en posteriores trámites de visas de inmigrantes. Soy Reina Anciani, Noticias 23, Univisión.